¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión os traemos una película de DC, así que veremos gente con superpoderes y muchos efectos especiales. Pero tranquilos, ninguna madre se llama Marta. Hoy hablaremos de... Black Adam. Deeeen... ¡Tro vídeo! Estamos en Kandak, en el año 2600 a.C., donde Acton se alzó con el poder para conseguir un material llamado Eternium, con el que forjar la Corona de Shabak, la cual le haría invencible ya que tiene los poderes de los seis demonios del mundo antiguo. Uno de los esclavos ha encontrado Eternium y el resto van tras él para quitárselo. Podemos ver que el que está detrás del anciano le señala y lleva un palito que en la mano, pero luego le vuelve a señalar y no lleva nada. Bueno, que el chaval acompaña al anciano y le entregan el material a un guardia. Lo malo es que vemos a un random pasar con unos cubos llenos de pedruscos, pero al cambio de plano ha desaparecido. El anciano quiere una recompensa por haber encontrado Eternium, y el guardia le regala un ombligo nuevo. El muchacho quiere ser libre y le quita la piedra al guardia, y esto es suficiente para animar a los esclavos a rebelarse. Pero esta osadía se castiga con la muerte, y en el momento de su ejecución, desaparece. Resulta que el consejo de hechiceros de los guardianes mágicos de la tierra le salvaron y le otorgaron un gran poder. Así que destruyó el palacio y derrotó al rey. Luego guardaron su corona y el héroe desapareció. Ahora saltamos al presente, donde la ciudad está controlada por unos mercenarios, la Intergang, que andan buscando a una tal Adriana y revisan los pasaportes de todo el mundo en un punto de control. Podemos ver que los pasaportes están colocados de forma distinta en cada plano. Resulta que la tal Adriana busca la corona para mantenerla lejos de la Intergang, así que llegan hasta una montaña donde creen que está escondida. Lo peor de todo es que llegan los mercenarios y capturan a dos de los colegas de Adriana. Que por cierto, el colgante de este desgarramantas se parece mucho, sospechosamente, al que Ash le regaló a Linda en Evil Dead. ¡Datos viejunos! Dentro de la montaña encuentran la corona flotando, así que Adriana consigue alcanzarla, pero en ese momento llegan los mercenarios y logran quitarle la corona. Como la chica no les hace falta, deciden matarla, pero Adriana consigue invocar al héroe. Sí, claro, en cuatro mil y pico de años a nadie le ha dado por meterse en esa montaña y ver una corona flotando, ¿verdad? Black Adam empieza a cargarse a los mercenarios uno a uno, y salva a Adriana de morir espachurrada. Luego, al salir, a la roca le esperan dos helicóteros, pero se deshace de ellos fácilmente, al igual que de los soldados. Mientras, la chica ha conseguido escapar con su hermano llevándose la corona, aunque a Adam les corta el paso. Resulta que aún queda un mercenario, y casualmente es el que tiene un cobete con Eternium. Tras la explosión, Cal Black Adam se da cuenta de que está herido, y tras intentar volar se estampana en el suelo, con lo que estos dos rebozapalillos intentan ayudarle. Un detalle amigos, durante la huida podemos ver que el ventilador que tienen en el coche está apagado, pero luego lo vamos a ver girando. Si os preguntabais por qué llegaron los soldados a la montaña, la respuesta es simple. Uno de los amigos de Adriana, Ismael, es de los mercenarios. Amanda Waller está al tanto de la vuelta de Black Adam, así que reunirán un equipo. ¡Vaya hombre, qué original! Como en las películas del Escuadrón Suicida, en la serie del Pacificador... Se os acaban las ideas, ¿eh, amigos? En fin, que tenemos a Cyclone, Atom Smasher, Fate, y por último, pero no menos importante, Hawkman. Un grupo de superhéroes súper famoso, en su barrio. Juntos son, la Sociedad de la Justicia. Total, que se montan en una nave y van en busca de Black Adam. La roca se despierta en la habitación de Amon, que es el hijo de Adriana. Black cura su herida gracias a sus poderes, aunque no sabemos por qué no lo hizo cuando le hirieron. El chaval le explica que ha estado 5.000 años dormido, y claro, Adam no reconoce su ciudad natal, con lo que Amon le da unas clases de historia. Por algún motivo que desconocemos, Black Adam atraviesa la pared. Pues no sé, quizás la excusa es que no sepa lo que es una puerta, pero es que vemos que está abierta. ¿Por qué no pasó por allí? Es un misterio. Muy misterioso. Quizás es porque quería ver la película del Bonolfo al Malo. Adriana le pide que les ayude a liberar Kandak de Intergang, pero este tío va a lo suyo y sigue atravesando paredes. ¡Fiesta! Lo que no entiendo es por qué no atraviesa la pared que lleva a la calle, y en cambio va bajando planta por planta. ¡Pero ahora sí que lo hace! ¡Eh, canal grande, me ha salido ahora porque vio la estatua! Vamos a ver, alma de cántaro, que la estatua es gigantesca, que la podría haber visto desde cualquier ventana. El plan de la sociedad de los pellizcabombillas es hacer que Black Adam diga Sazam, para que así pierda sus poderes. Sí, sí, es una porquería de plan, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Amon le roba la radio a un mercenario para decirles que Kandak tiene un héroe. Podemos ver que el chaval tiene la radio en su mano izquierda, aunque luego no lleva nada, probablemente porque en este plano está su doble. Luego sube la escalera con su monopatín, y aquí vemos un montón de cosas mal. El de la motocicleta tiene sus manos en el manillar, luego solamente la izquierda. También vemos a un tío con una caja y a una mujer, que en el plano anterior no estaban ahí. Amon le pide ayuda a Adam, porque el mercenario al que le quitó la radio le atrapa. ¿Es eso o estaba intentando hacer una de las técnicas de tensión? En fin, que llega el rescate, y parece que le influyeron mucho los 5 segundos de película que vio. Sí, el arma del mercenario se ha movido mágicamente. La sociedad de la justicia ha encontrado a Black Adam, y el primero dispuesto a enfrentarse a él es Hawkman. También se apunta a la fiesta Fate, el cual creó una ilusión óptica igual a la Kandak de hace 5.000 años, para que Hawkman le atice un buen golpe. Esto por supuesto cabría muchísimo a Cal Black Adam, que ataca al caballero del Zodíaco. ¡Ojo al CGI, eh! Impresionante. Pero a lo mejor es el cuchi que aparece en mitad de la calle cuando antes no estaba ahí. Cyclone se cree que está en una película de Zack Snyder, y forma una especie de jaula alrededor de Adam. Esto es algo que no entiendo, este tío puede volar, con que vaya hacia arriba, esa jaula no servirá de nada. Total, que la destruye con una explosión, y Fate salva a Amon y a su madre. Atom Smasher tiene el poder de convertirse en Ant-Man, y le pega un leñazo a Adam, pero segundos después noquea al gigantón. El populacho aclama a Black Adam como un salvador, y este pasa de la chusma y se va al palacio. Adriana niega tener la corona, y encima le dice a la sociedad de los desgarramantas que dónde estaban ellos cuando les invadieron la intergang. Hawkman intenta explicarle que Ted Adam no es quien cree, así que todos se van al palacio. Allí la chica le dice que él no es un héroe, y que al buscar venganza su poder se volvió incontrolable. De esta manera, los hechiceros decidieron encerrarle. Mientras tanto, Amon regresa a su casa, donde le espera Ismael, que intenta quitarle la corona y termina disparando a Karim. Así que el chaval llama a la madre y le cuenta lo ocurrido, con lo que Adriana convence a Black Adam de que salve a Amon. Ismael ha encontrado al chaval, pero no tiene la corona, así que se lo lleva en una moto voladora, con lo que Adam y la sociedad de los peinaglobos intentan encontrarlo. Humor. Total, que Ismael consiguió huir con Amon. La sociedad de la justicia ha conseguido salvarle la vida a Karim, mientras Hawkman ha encontrado a varios prisioneros para interrogarlos, y Black Adam averigua dónde tienen a Amon a su manera. Sus métodos no le gustan nada a Hawkman, y vuelven a pelear, con el CGI Pocho como protagonista. Accidentalmente encuentran dónde estaba escondida la corona, y se ponen a divagar sobre cuál es el significado de la inscripción que hay en ella, ya que dice que la vida es el camino hacia la muerte. Hawkman quiere destruir la corona, pero Adriana no se la quiere dar, porque puede servir como moneda de cambio para recuperar a su hijo. Y le ordena a Black Adam y al resto que trabajen juntos para salvar a Amon. Ya lo sé, es un poco raro esto de que una random le dé órdenes a gente con superpoderes. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Adriana tiene la corona en la mano derecha, y luego la lleva en las dos manos. ¡Realismo! Además, se supone que pesa 10 kilos, y la sujeta sospechosamente como si fuera de corchopan. El Dr. Fate ha visto el futuro, y sabe que alguien morirá, pero no le dice a Hawkman quién será. Lo único que cuenta es que aún pueden cambiar el futuro. ¡Hombre, no sé! Quizás sería más fácil cambiarlo si le dices al pajarraco este quién va a morir. La sociedad de los de Stripaterrones prepara un plan para rescatar a Amon, pero Cal Black Adam decide ir por su cuenta, como siempre, y se topa con un escudo de Eternium por el que no puede pasar. Ismael le dice que si quieren a Amon, deberán entregarle la corona, y una vez en su poder les cuenta que es el último descendiente del rey, y como era de esperar, intenta matar al joven Amon, pero Adam lo impide. ¿De verdad era necesario hacer este plano con un Black Adam CGI? ¡Es que salta mucho a la vista! En fin, que la roca se cabrea perdiendo el control de sus poderes, provocando una explosión que termina con el chaval herido. Podemos ver que Adriana tiene sus manos sobre su hijo, pero al cambio de plano no. ¡Madre del año! Adam le cuenta a Hawkman la verdadera historia. Resulta que su hijo fue quien adquirió los poderes, y los soldados del rey mataron a la mujer y le dejaron malherido. Así que su hijo le traspasó los poderes para salvarle, pero justo después mataron al chico con una flecha. A ver, no es por nada, pero se te ve muy contento, a pesar de que acabas de enterarte de que tu madre ha muerto. A lo mejor es que no la quería mucho, ¿quién sabe? Total, que este hombre por fin entiende que lo mejor es renunciar a sus poderes, y tras decir Shazam vuelve a su forma original. Así que se lo llevan a una prisión submarina donde permanecerá encerrado y sin posibilidad de hablar para evitar que diga Shazam y pueda volver a transformarse. Y de esta manera termina Black Adam. Fin. Que no, que era broma. Ismael murió durante la explosión y la corona quedó pegada a él, y esta empieza a hacer cosas random resucitándole. El Dr. Fate vuelve a tener visiones y se da cuenta de que el futuro no ha cambiado tras encerrar a Adam, y por fin le dice a Hawkman que morirá. Adriana se da cuenta de que leyeron la inscripción de la corona al revés, y que lo que realmente dice es que la muerte es el único camino hacia la vida. Esto explica muchas cosas, la primera es que Ismael les dejó pasar a través del escudo porque sabía que al matar a Amon le matarían también a él, con lo que al morir teniendo la corona en su poder resucitaría con los poderes demoníacos. ¡Hala! Ya está todo explicado. En 30 segunditos. El demonio ataca la nave de la Sociedad de la Justicia y hacen lo posible para detenerle pero no es suficiente. Aún así intentan enfrentarse de nuevo a él, pero Fate se los impide, ya que al sacrificarse él cambiará ese futuro donde Hawkman muere, con lo que mientras lucha contra Sabak libera a Adam con un hechizo y le pide ayuda. Tal como vio en su visión, el Dr. Fate muere, y al sentarse Sabak en el trono desencadena un poder despertando a las legiones del infierno, que son bastante inútiles, porque les dan una buena paliza randoms con palos. Amon va hacia donde se estrelló la nave e increpa a su pueblo. Vamos a ver, cabezón, esta nave arrasó esta especie de mercado. Debe haber un montón de muertos y heridos a los que socorrer. ¿De verdad alguien te va a hacer caso? Ah, pues sí, se lo hacen. ¡Que se jodan los heridos! Adam dice Shatham y recupera sus poderes cálvicos. Y llega justo a tiempo para salvar a Amon y compañía de morir aplastados. El chico se confunde varias veces con sus manos. Aquí anda haciendo el triangulito. Al cambio de plano, tiene las manos separadas. Luego tiene una mano sobre la cabeza y a continuación las dos. En fin, que ahora se enfrentará al demonio que tiene los gráficos de una Playstation 2. Como buen héroe, Haugman ataca por la espalda a Shabak y este le mata. Aunque en realidad era un truco, ya que el caballero del Zodíaco está usando el escudo del Doctor Fate. En otro lado, Amon se ha traído al populacho para pelear contra la Legión Infernal. Que por lo visto, solamente han aparecido en este sitio, aunque no sabremos nunca por qué. Suponemos que la puerta del infierno está justo ahí. Y es la única que hay, al parecer. Finalmente, Black Adam parte al demonio por la mitad. Con lo que la Legión Infernal desaparece. Vamos, ese viejo truco de los videojuegos antiguos. Si matas al jefe final, todos sus esbirros mueren inmediatamente. También Haugman se hace ya su amigo, pues porque sí. Total, que el pueblo ya es libre, Adam suelta su discurso y como Waller quiere tenerlo controlado, le manda a Superman para que hable con él. Fin.